El Museo de Arte Moderno de Nueva York anunció un ciclo de cintas del legendario cineasta mexicano Emilio el Indio Fernández, el cual incluye nueve películas creadas bajo su dirección y cuatro en las que participa como actor. Titulado El Indio, las películas de Emilio Fernández, el ciclo inicia este jueves primero de marzo y se extiende hasta el 13 de marzo con cintas proyectadas en las salas Roy y New Tatitus del MoMA en Manhattan. Hijo de una india de la etnia Kikapo y de un general revolucionario, Emilio Fernández, conocido por generaciones de cinéfilos mexicanos como el Indio, fue el cineasta más famoso que surgió de la época dorada del cine mexicano de acuerdo con el MoMA. El museo destacó que sus técnicas influyeron por igual la narrativa hollywoodense y las técnicas de montaje soviético, además de que Fernández fue uno de los artistas que contribuyeron a forjar la imagen de un México eterno y esencial. Las cintas incluidas en la muestra son María Candelaria, Flor Silvestre, Enamorada, La Perla, Río Escondido, Pueblerina, Maclovia, Salón México y Víctimas del Pecado. El ciclo también incluye Janitzio, del director Carlos Navarro, El Fugitivo de John Ford, El Rincón de las Vírgenes de Alberto Isaac y Tráeme la Cabeza de Alfredo García, de San Pequimpa, Notimex.